Son las jóvenes promesas de la cocina, Alba y Cristian se enfrentan a su plato más exquisito, el de conseguir pasar a la siguiente fase en los premios Promesas de Alta Cocina. Estamos muy contentos, no nos esperábamos para nada esto, yo por lo menos, y bueno, yo pienso que es una experiencia muy gratificante, y a ver, vamos a intentar ir a la final, todo lo posible y ya está. Hasta llegar aquí el camino no ha sido fácil, han tenido que demostrar que su cocina es merecedora de llegar a la final. Ahora en la siguiente fase serán los internautas, los que valoren si la cocina manchega debe ser reconocida como bien se merece. Ahora van a entrar en una segunda fase, en donde ellos ya tienen que elaborar un plato, que bueno, de acuerdo con las instrucciones de la organización, este año creo que va de elaborar algo relacionado con el pollo, tiene que grabar un vídeo, el vídeo lo mandan a la organización, la organización lo cuelga en YouTube. Son tres alumnos de formación profesional de la provincia de Ciudad Real los que se encuentran en la semifinal de este tercer premio, organizado por la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu. Una oportunidad para demostrar la cocina de la región y para abrirles el camino profesional. Lo que queremos es que haya empleabilidad y para eso tenemos que tener una formación que sea realista, que sea lo que piden las empresas, en este caso las cocinas, los restaurantes o los propios consumidores. Porque hablar de buena cocina es hablar de empleo y de turismo, ellos lo saben bien y por eso desde aquí tan solo desear suerte al cocinero manchego.